Línea inteligente, muy buenos días, pues el profesor que se postuló a la rectoría, Leopoldo Múnera, con el abogado Alberto Yepes y Rodrigo Uprimi, pues demandaron ante el Consejo de Estado la asignación del rector Ismael Peña, pues nos acompaña Rodrigo Uprimi, que nos contará que el método de la elección no fue el indicado. Cuéntenos cuáles son las razones que ustedes demandaron. Bueno, nosotros consideramos que en la reunión del Consejo Superior del 21 de marzo para elegir rector, el Consejo Superior o cinco consejeros decidieron alterar las reglas de decisión establecidas en el estatuto, modificando las reglas de decisión que era votación directa por los candidatos que habían pasado a la consulta, con el fin de desconocer que el profesor Múnera había ganado la consulta, pero que ese desconocimiento, entre comillas, no se notara. No decir, llegamos cinco, que no queremos que Múnera quede electo, porque ahí estaba una consejera que había dicho que iba a votar por Múnera, que era la consejera estudiantil. Entonces, buscaron encubrir todo eso adoptando un método enredado de votación, que es el método Borda, que tiene ciertas virtudes, pero que es conocer las reglas de decisión del estatuto de la Universidad Nacional. Por eso creemos que esta designación es ilegítima, por haber desconocido la consulta y nula por violar las reglas del estatuto de la Universidad Nacional. Vale, muchas gracias. Pues ya ayer por fin se dio la reunión entre los integrantes del Consejo Superior Universitario. Sin embargo, hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión de peso con respecto a la asignación del rector Ismael Peña. Nosotros continuaremos muy atentos de cómo evoluciona esta noticia. Continúen ustedes con más información en City Noticias del Mediodía. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.